de la provincia de Buenos Aires es algo para prever el tema de la negociación salarial de mañana, es un llamado personal, porque a veces los sindicalistas pasan por casa de gobierno también por llamados personales. Miguel Ángel Díaz, a ver, ¿qué está pasando con la negociación docente? ¿Se ha complicado por esto que manifestaron los ministros de Economía de las provincias que quieren un techo del 25%? Bueno, claro, en la provincia de Buenos Aires una cosa muy rara sucedió hace 10 días, que fue como una especie de gobierno paralelo, podríamos decir, porque 15 ministros de Economía se reunieron en la provincia de Buenos Aires con el permiso, por supuesto, de cada gobernador, y ellos dieron a trascender que no podía ser más del 25% el aumento para docentes. Es muy contradictorio esto cuando hay una mesa supuestamente nacional que va a fijar un piso de la paritaria nacional docente. Acá creo que primero tendríamos que hablar del gobierno nacional. El gobierno nacional podría ayudar a las provincias, porque acá está el informe que ha dado usted, evidentemente estamos en una situación muy difícil, los trabajadores lo sabemos que es así, pero bueno, el gobierno nacional podría colaborar con las provincias y tiene un elemento que es el FONIN, que es Fondo de Incentivo Docente, donde hoy manda a cada docente, a cada cargo de maestro a través de un fondo especial que le llega al maestro y que no pueden utilizar esos fondos los gobernadores, 225 pesos. Eso nació en el año 99, que eran 60 pesos. Actualizados tendría que estar en 470 pesos. Si haces aporte y lo doplica, podrían empezar a respirar las provincias. Porque acá estamos hablando de subsidios, que empiecen a subsidiar la gente. Igualmente, ustedes están pidiendo 61% de aumento del salario inicial. No, no, nosotros lo que estamos pidiendo en la provincia de Buenos Aires, estamos pidiendo el 78%. Vamos a ver cómo es. Si me dice que el 61% se queda corto. Sí, 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 porque mire, este afiche lo hicimos en el año 2007. Decíamos, la inflación devora tu salario. Y éramos muy pocos los que hablábamos de esto. La inflación devora 2007. ¿Qué pedíamos en ese momento? 1.800 pesos de básico. Esa inflación fue creciendo y hoy, a los 7 años, esa inflación nos demuestra que ese salario fue creciendo en 6.400 pesos. Es científico. Es decir, en el 1.800, si lo hubiesen actualizado por la inflación, hoy son 6.400 pesos. Sí, fíjese, mire, dice, pero 1.800, están ganando 3.600, vos pedís, ahora 6.400. No es un capricho, no es un capricho. Es la evolución del salario, de cómo se fue deteriorando. Si lo hubiesen ajustado por inflación al salario inicial docente. Seguro, seguro. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Hubo un crecimiento, supuestamente, del presupuesto educativo, dentro del Producto Bruto Interno, de 4 pasamos a un 6, pero resulta que eso en el bolsillo es al revés. Se dio, es inverso. Hubo un decrecimiento de los salarios. Y es lamentable eso lo que ha pasado. Y esto ha pasado en la Argentina. Ahora, ¿la Provincia de Buenos Aires puede pagar? Sí puede pagar. Ahora, tiene un presupuesto de 180.000 millones de pesos. 180.000 millones de pesos. 180.000. En educación tiene que invertir el 37, porque el legislativo, la voluntad del legislativo, hace muchos años en la Provincia de Buenos Aires, dijo, el 37 va a educación. Son 66.000 millones de pesos. A ver, días... ¿Cuánto? Esperen, un segundo. ¿Cuánto invirtió el año pasado en educación? 39.000 millones de pesos. Es decir, que hay 27.000 millones de pesos más para invertir. ¿Cuánto es eso? El 70%. Es decir, que estamos muy cerca de obtener la cifra que nosotros queremos. Entonces, esto se llama voluntad política. Si el gobernador quiere, puede resolver en la Provincia de Buenos Aires salarios dignos. Y entonces no va a haber... Yo le garantizo, no yo le garantizo, los números van a garantizar que no va a haber problema en la Provincia de Buenos Aires y va a haber clase. Usted está enrolado en la CGT de Moyano. Sí, sí, yo soy compañero de Hugo en el Consejo de Día. Ahora, la pregunta es, ¿en esto la responsabilidad de Scioli, entonces? Con partida, porque el Gobierno Nacional está, evidentemente, está ahogando a las provincias. El Gobierno Nacional tiene la misma matriz del menemismo. Lo critica mucho, pero se sacó la escuela de encima y no hace ningún aporte. Nada más que pone una cifra. Es fácil poner una cifra. Ahora, ¿en qué colaborás vos? Ahora, no es lo mismo si el Gobierno Nacional a partir de mañana fija una cifra del 25% que si dice, bueno, 32, 33% o 35%. Pero yo no tengo nada que ver. Y no es lo mismo que si dice, bueno, págese en tres cuotas o es, no sé, 30% de una cuota. Por supuesto que todo. Es decir, todo tiene que ver con ver qué pasa con el salario frente a la inflación. Y no solamente los docentes, es una referencia para el resto del sector público y también para el sector privado. Está bien, pero ahora que no nos digan que nosotros vamos a perjudicar al país, vamos a impulsar más la inflación, porque la inflación ya llegó hace mucho y el deterioro del salario hace mucho que pasó y tiene que resolverse alguna vez. Alguna vez, nosotros tenemos que recuperar el salario. ¿Qué nos dan a principio de año? Una recomposición salarial que no alcanza con la inflación pasada y se atrasa también con la inflación que viene. Entonces, acá lo que tenemos que hablar es de un salario digno que se sirva para poder vivir. Es mínimo eso. Y esto, la verdad, no se obtiene nunca. Diez años de crecimiento, la verdad que no nos tocó nunca. Siempre fuimos los galejones de tarde. La verdad que tuvieron, este gobierno tuvo la suerte de tener aliados dirigentes que no sirven para nada. Ahora, la pregunta es, en este contexto, y me están informando que Sergio Romero de UDA, que se había trasladado a casa de gobierno, dice que la situación está muy complicada, que al parecer no hay posibilidad de llegar a un acuerdo mañana cuando se sienten, en principio, y que esto indica que el gobierno quiere fijar directamente la pauta salarial docente por decreto. Con lo cual, están evaluando, por lo menos en UDA y en otros gremios nacionales, anunciar un paro. Si esto ocurre, si el gobierno unilateralmente fija por decreto la pauta salarial docente a nivel nacional. A ver, le pregunto a, y ya está llegando Bermes Wiener, el titular del FAP, del Frente Amplio Progresista, porque hay muchos temas para discutir, desde el punto de vista político, qué está pasando con la oposición frente a la situación económica, y también por el tema Venezuela. Atención que hay discrepancias dentro del FAP con el tema Venezuela. Le pregunto a Miguel Ángel Díaz. Decíamos esto, que la información que llega de Romero, de la gente de UDA, que está negociando la paritaria nacional, que es la que fija un piso salarial docente en todo el país. Dice que está muy complicada la situación, porque evidentemente el gobierno insiste con ponerle un techo a esa negociación. ¿Qué van a hacer ustedes, si es así? La provincia de Buenos Aires, nosotros la estamos recorriendo en todo su interior. Hubo asambleas en toda la provincia hoy. Y los compañeros lo que están pidiendo es que no se inicien las clases hasta tanto se haga una propuesta seria. Y eso quiere decir, en buen romance, que no va a haber clases. Porque la verdad que los compañeros no pueden vivir con estos salarios miserables. Y esa es la situación. Se está grabando, porque hay muchos compañeros nuestros, en la provincia de Buenos Aires, que hay 300.000 docentes en términos generales. La mitad de ellos, 150.000, y muchos son sostén de familia, sobreviven con 3.600 pesos de sueldo de bolsillo. 3.600 pesos. ¿Es el salario inicial docente en la provincia de Buenos Aires? Sí, es el salario inicial y hasta tener 10 años de antigüedad no se modifica esa cifra. Pero además, usted sabe, hay docentes que tienen un solo cargo, tienen la posibilidad de tener un solo cargo, y no pueden cambiar su situación. Es muy grave la situación en la provincia. Yo le diría, con casi seguridad, que vamos a ir a un paro muy grande, un paro como el año 88, un paro por tiempo determinado en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la verdad que es complicado, ¿no? Porque, por otro lado, lo que siempre decimos con los paros docentes, quedan de rehenes los alumnos y los padres. Mira, Maxi, los rehenes somos los docentes, que tenemos la presión de la sociedad, y los malos gobiernos que nunca, nunca se plantearon, ni Alfonsín, que tuvo la oportunidad histórica después de la Marcha Blanca, de crear una política de Estado en educación, y entonces pasarían las gestiones y no habría ningún problema y habría clase siempre. Si la clase política quisiera, el tema docente se resuelve fácilmente. Pero no quiere. Bueno, está bien. Y verdad, vos sabés que es verdad lo que estás diciendo. Bueno, hay recursos. Cuando vos estás gastando 130 mil millones de pesos en subsidios, gran parte de la sectora lo necesita, evidentemente hay recursos. A veces hay dificultades para administrar esos recursos. Cuando tenés un Ministerio de Educación que tiene 50 mil millones de pesos y gasta 25 nada más en universidades, y el resto es unidad ejecutora, de planes, de muchísimos planes que son paralelos, que no tienen que ver con la educación pública, y se gasta y mantiene militantes, entonces vos decís, se está gastando la plata mal. Entonces, se puede reordenar y si esto se construyera en una política de Estado, no habría estos problemas, porque cuidarían la oposición y el oficialismo cuidarían este cofre, ¿no? Díaz, hay algo que el otro día me explicaban. El salario inicial docente en la provincia de Buenos Aires es 3.600 pesos. En Santa Fe 5.000 pesos, ¿puede ser? 5.200. Si ustedes quieren llevar los 3.600 a 5.200, ahí tenés más o menos 50% de aumento, 40% de aumento. Bueno, tienen economías parecidas. Buenos Aires... ¿Y por qué se han dado estas disparidades? Bueno, porque uno, como el gobernador, se preocupa por la educación, se preocupó en su momento por la educación, y otro no quiere a la educación argentina, al gobernarse no quiere a los docentes, evidentemente, no le interesan los pibes, porque en la Alaca se habla mucho de los pibes. La provincia de Buenos Aires debe hoy 500 millones de pesos a proveedores, que son los que proveen los comedores. Ahora, fíjese qué negocio que será este, que hace seis meses que le tienen deuda con los proveedores, sin embargo, le dieron comida hasta diciembre. Claro, le dieron comida balanceada, ¿no? No le dieron comida. Y yo me acuerdo que se dijo una vez en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la comida de los chicos no se jode, ¿no? Entonces, la verdad, si quieren a los pibes, en serio, demuestren hoy los hechos. Nosotros, yo hago muchas veces, cuando me hacen reportaje, mencionan a la provincia de Santa Fe, porque no es más rica que la provincia de Buenos Aires, no tiene más recaudación que la provincia de Buenos Aires, sin embargo, ellos tienen un salario de 2.000 pesos más por arriba de un trabajador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no lo hacen? Y bueno, esto se llama así, decisión política. ¿Hay un efecto de demostración con el tema policial, lo que pasó con los policías? Bueno, ya, la policía. ¿A fin del año pasado? La policía, perfecto. Con el 40% de aumento, ¿no? En diciembre, en diciembre. ¿Qué policía iba a pensar, pero sinceramente, con la mano en el corazón, que le iban a dar un 66%? ¿Quién? ¿Quién de todo ese movimiento iba a pensar eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿No hubo un método un tanto extorsivo? En la provincia de Buenos Aires no hubo ni corridas ni nada. Ahora, ¿qué nos dice eso? Hay que luchar, porque si no luchas, la plata no aparece. Ahora, la plata apareció en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿no era que no había un mango? ¿Qué dijeron los funcionarios? Y la verdad que estaban atrasados los salarios. Ahora te diste cuenta, 6 años de gobierno y te diste cuenta ahora que estaban atrasados. Y los sueldos docentes, ¿cómo están? A ver, vamos cerrando. Miguel Ángel Díaz, ¿qué pasa a partir de la semana próxima? Hay 5 provincias que tienen que comenzar las clases. La provincia de Buenos Aires, la otra semana, el 5 de marzo. ¿Cómo ve la situación? Acá hay dos escenarios. ¿Se cierra transitoriamente algún número salarial? ¿Los docentes empiezan las clases y se va viendo qué pasa con la inflación? ¿O empezamos ya el año con conflicto docente y otros conflictos sindicales? El conflicto está porque el año pasado terminó en conflicto salarial docente. Se le pidió al gobernador en su momento que abra las paritarias, que las abra en diciembre. Y que se discuta precisamente en ese momento. Bueno, no se hizo nada. Entonces, el conflicto está porque no podemos vivir con estos salarios. Ese es el conflicto. Entonces, si no, como decía Binem, si no se trabaja en una política de Estado, si no se resuelve esta situación, porque si no tenemos, como el señor, como se llama, usted hablaba recién, el ex intendente de José C. Paz. Mario Ishi. Claro. Que dice esta barbaridad del 25%. Va a salir a cazar traidores, decía José José. Bueno, acá, mire, acá hay varios que están desestabilizando este gobierno y es el mismo gobierno, porque se está hablando de quién va a ser el presidente, el futuro presidente. Estábamos adelantándonos dos años antes y después decimos, pero están haciendo política. Algunos políticos que son gobierno. Entonces, tienen que gobernar y están haciendo política. Si tienen que resolver esta situación, no puede ser más. Entonces, vamos a la medida de fuerza. Vamos a tener que ir a la medida de fuerza porque nos lleva, nos empuja al gobernador. Gracias. 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 Gracias.